bueno estimados y apreciados estudiantes continuando con el estudio de la integración indefinida vamos a estudiar ahora los métodos o técnicas de integración estos métodos consiste en aplicarlos cuando tenemos una integral que de manera directa no podemos resolver si ustedes se dan cuenta en el vídeo anterior veníamos resolviendo integrales elementales si de integrales de suma resta integración de una potencia de expresiones racionales de productos notables esas integrales son más sencillas si esas se pueden resolver de manera directa pero no todas las integrales lo vamos a resolver siempre de manera directa para eso existen unos métodos o técnicas de integración que nos van a permitir reescribir la integral de una manera más sencilla cuando de forma directa no podemos resolverla entonces uno lo que hace es un cambio de variable con la intención de reescribir la integral de una manera más sencilla para poder encontrar la respectiva solución entonces vamos a iniciar con el primer método de integración y es integración por el método de sustitución veamos en qué consiste esta técnica mire lo que nos dice aquí la integración por el método de sustitución tiene su fundamento en la regla la cadena recordemos que la regla la cadena es un proceso de derivación que uno usualmente estudia en un curso de cálculo diferencial la regla la cadena uno la usa para derivar funciones compuesta recordemos que cuando tenemos funciones compuestas y queremos nosotros derivar es el tipo de expresiones uno lo que hace es aplicar la regla la cadena recordemos que la regla la cadena es algo como esto no vamos con aquí recordemos un poquito de cálculo 1 si por ejemplo yo tengo algo algo como esto f compuesto con g de x esto lo que conocemos eso es una composición de funciones esto que está aquí es lo que conocemos como una composición de funciones en cálculo 1 una composición de funciones entonces esta composición de funciones uno la puede definir de la siguiente manera no efe compuesto con gb entonces en cálculo 1 uno está interesado en por ejemplo cuál es la derivada de ese tipo de expresión donde la función g es una función interna y la función efe en una función externa eso es lo que conocemos como una composición de funciones cuando yo tengo una composición de funciones entonces uno se pregunta entonces cuál sería la derivada cuál sería la derivada de efe esto que está aquí es lo que conocemos como es compuesto con gb x entonces aquí aparece lo que conocemos como la red de la cadena la red a la cadena nos dice que esto es la derivada externa que sería la derivada de efe por la derivada interna que sería la derivada de esto que está aquí en lo que conocemos como vamos a ponerlo aquí de un color diferente lo que conocemos como la regla la regla de la cadena si la regla de la cadena si es lo que conocemos como la regla cadena entonces la integración por el método es de sustitución tiene su fundamento en la regla de la cadena para derivar funciones compuestas entonces veamos en qué consiste el método de sustitución mire lo que nos dice aquí sea efe y g dos funciones diferenciables y sea f de x recordemos que está f de la f mayúscula que la notación que hemos venido usando hasta el momento hace referencia de que es una antiderivada entonces miren sea f de x una antiderivada de f minúscula entonces miren cuál es este proceso de integración por ejemplo me voy a dirigir a la pizarra digital y voy a usar básicamente esta fórmula esta fórmula de aquí vamos a usar una gente en blanco entonces esto es lo que conocemos como la integración por el método de sustitución e integración por sustitución entonces miren analicemos lo que está de la izquierda miren que de la izquierda tengo fg de x por g prima de x esto es el fundamento de la regla la cadena que uno usa en cálculo 1 para derivar funciones compuestas entonces cuando yo me encuentro con una integral donde el integrando es una composición de funciones como se ve allí entonces yo tengo que hacer una sustitución entonces en qué consiste esa sustitución por ejemplo ese integral que está de la izquierda así como estaba es complicada de resolverla pero si nosotros hacemos un cambio variable cuál es ese cambio variable si nosotros hacemos un cambio de variable de esta forma yo puedo reescribir la integral de del lado izquierdo del signo igual de una manera más sencilla si eso como lo podemos hacer entonces yo podría tomar el siguiente cambio no la siguiente sustitución por ejemplo yo puedo decir sea u igual que de x por decirlo de alguna manera entonces miren que si yo digo que u es igual a g de x entonces cuando yo derivo esto que me va a dar del lado derecho me va a dar el prima de x por la derivada interna esto es el cambio variable que yo tengo que usar para reescribir la integral de una manera más sencilla es el cambio de variable ya con ese cambio de variable establecido entonces yo puedo reescribir la integral de la izquierda miren cómo lo puedo escribir ella me llama de esta forma f de g de x por g prima de x con respecto a x pero ese integral miren en que se transforma yo la puedo reescribir como la integral de efe no se mire lo que va a pasar aquí entonces aquí aparece un g de x lo recuerde que g de x para mí es un yo lo he llamado yo lo he llamado lo he llamado y quien g prima de g prima de x con respecto a x miren que g prima de x por de x yo lo he llamado esta parte que está aquí yo lo he llamado de u eso quiere decir que esa integral de la izquierda yo lo puedo escribir como la integral de f de u por de u y mire que este integral como me ha quedado es un integral que yo puedo resolver ya de una manera directa como la que veníamos resolviendo con el primer vídeo eso lo puedo hacer si usamos ese cambio de variables que hemos establecido arriba entonces la integral de f de u por de u simplemente va a ser la función f mayúscula evaluada en u más más es decir la función va a ser la antiderivada de sería la antiderivada de la función f mayúscula entonces la integral de f de u por de u sería f de u pero f mayúscula más una constante de integración recordemos que estamos aplicando aquí la definición de la integral indefinida que hemos estudiado en el primer vídeo no se nos puede olvidar esa definición esa definición es es fundamental y nos dice lo siguiente que la integral de f de x por de x eso va a ser f de x más una constante de integración entonces usted se da cuenta es lo mismo que tenga acá sino que acá está el término de u y en la definición está en un término de x pero es lo mismo es simplemente acomodar los términos que tengan tienen en cuenta este cambio de variable y en qué consiste la integración por el método de sustitución entonces vamos a tener presente unos pasos que usted debe tener en cuenta para aplicar el método de sustitución entonces miren estos pasos pasos a tener en cuenta para la sustitución debe elegir un u para sustituir por lo general es la función interna de la función compuesta miren que aquí aparece la función compuesta y la función compuesta fue lo que recordamos al inicio de este vídeo de este segundo vídeo entonces la función que yo tengo que sustituir siempre va a ser la función interna de la composición si eso por un lado primera parte segunda parte cuando yo identifico el u cuando yo identifico el u como escribí aquí cuando el estudiante identifica el u entonces hacemos el segundo paso pero cuál es el segundo paso cuando tienen tengo que derivar ese u que he tomado pero lo vamos a derivar con respecto a la variable que aparezca en el integral y el tercer paso cuando ya nosotros hemos aplicado los dos pasos anteriores me debe quedar un integral que se puede resolver de manera directa ya con el cambio de variables que hemos establecido eso quiere decir que cuando ya resolvamos esa integral que se puede resolver de forma directa entonces simplemente expresamos el integrando en términos de u y calculamos la integral si ahí me debe quedar una integral que se puede resolver de manera directa entonces aquí simplemente es calculamos calculamos la integral si tercer paso calculamos la integral en términos de la variable que hemos sustituido cuarto paso obtenemos la solución final como tenemos la solución final cuando hemos resuelto la integral en término en términos de la nueva variable y cuando ya tenemos la solución de esa integral entonces simplemente ahora nos devolvemos lo que yo ya me hubo inicialmente en el paso 1 entonces lo vamos a reemplazar en la parte final y vamos a reescribir la integral en términos de la variable que teníamos inicialmente si eso es muy importante que lo tengamos allí presente si nosotros si el estudiante tiene estos cuatro pasos no va a ser problema en aplicar la integración por el método de sustitución no sé aquí tenemos una serie de problemas vamos a resolver estos ejercicios y vamos a ver cómo lo podemos poner en en práctica teniendo en cuenta el método por sustitución entonces mire lo que nos dice esta primera parte calcule las integrales por el método de sustitución miren que estas integrales que aparecen en esa diapositiva son mucho más generales son mucho más complejas de la que nosotros veníamos trabajando en el primer vídeo si entonces vamos a resolver es entre estas integrales entonces vamos paso a paso voy a tomar este primer problema y lo vamos a llevar a la pizarra digital entonces nos preguntan que determinemos este integral bueno pero si usted se da cuenta y responder esa integral es un poco compleja no sea me tocaría entonces resolver el binomio este binomio que está aquí x a la 4 menos 8 a la 6 y no se me tocaría a requerir este binomio como x a la 4 menos 8 elevado a por x a la 4 menos 8 elevado a la 2 por x a la 4 menos 8 elevado a la 2 entonces me tocaría resolver este producto notable me van a salir tres términos después me toca resolver el mismo producto notable y son tres tres términos más que salen y al final me tocaría resolver el mismo producto notable y me van a salir tres términos entonces usted se da cuenta me van a salir un montón de términos aquí porque al final tengo que multiplicarlo tengo que multiplicar los entre sí y eso se vuelve un poco engorroso sí entonces aquí donde podemos aplicar la integración por el método de sustitución entonces miren cómo vamos a aplicar esa sustitución borramos esta parte de aquí esa es una manera de hacerlo pero requiere muchas cuentas nos requieren muchos procesos aleván entonces veamos vamos por acá vamos a sustituir vamos a tomar un pero este va a ser la función interna de la composición entonces miren cuál sería la función interna bueno esto que está aquí está por fuera eso hace parte de la función externa si esto que está aquí está está por fuera pero esto que está aquí estaría dentro de una función no sé para mí esa sería la función interna entonces el candidato a ser un siempre la función interna de la compuesta si entonces usted se da cuenta yo podría aplicar aquí este cambio sea o igual x a la 4 menos 8 entonces ahora vamos a derivar en ambos lados sí pero debe debemos tener presente la variable con las cuartos integrando yo tengo que resolver la integral con respecto a la variable x entonces yo dirío del lado izquierdo con respecto a u pero del lado derecho del signo igual tengo que derivar con respecto a x porque a mí me interesa resolver la integral con respecto a x teniendo en cuenta esto entonces aquí me queda que la derivada de u va a ser la derivada de esta diferencia pero la derivada de esta diferencia simplemente va a ser 4 x a la 3 por dx que sería la derivada interna si ahora si usted se da cuenta ese 4 x a la 3 siempre va a ser el complemento de la integral original que tengo arriba miren porque si usted se da cuenta ese 4 x a la 3 vamos a hablar aquí ese 4 x a la 3 por dx sería sería este señor y sería 4 x a la 3 eso quiere decir muchacho que usted puede notar que cuando yo tengo u que es la función interna de la compuesta la derivada de ese u me dar el complemento de lo que hace falta para completar la integral principal tiene en cuenta esto que acabo de mencionar entonces veamos esto que está aquí yo lo puedo resolver de la siguiente manera vamos a quitar ese esta parte de aquí entonces ahora con base a la al cambio de variable que hemos obtenido entonces miren podemos aplicar el paso 2 cuál es el paso 1 ya el paso 2 ya derivamos podemos aplicar el paso 3 expresamos el integrando en términos de la nueva variable entonces miren esta integral que en al principio era complicado de resolverla con este cambio variable que yo he aplicado miren cómo se transforma cómo lo podemos reescribir esto va a ser la integral de quién de x a la 4 menos 8 pero recuerde que x a la 4 menos 8 yo lo he llamado u o sea que aquí me va a quedar igual a 6 por quien me va a quedar igual a 6 por y que me hace falta para completar la integral me hace falta este señor y me hace falta este señor pero 4x a la 3 por dx quien va a ser va a ser de 1 y miren cómo me queda ese integral ese integral es un integral inmediata es una de las integrales que podemos resolver sin problemas como veníamos operando en el primer vídeo entonces si aplicamos aquí la integral de una potencia recuerde en qué consiste la integral de una potencia la integral de x a la n por dx es lo mismo que tener x a la n más uno se le suma una unidad al exponente sobre n más uno más una constante de integración si aplicamos este razonamiento o esa propiedad la aplicamos aquí esto me va a quedar así y a la 7 sobre 7 más una constante de integración ahora aplicamos el cuarto paso que dice el cuarto paso aquí se los colocó el cuarto paso nos dice que obtenemos la solución final reemplazando o por la expresión que teníamos inicialmente entonces miren que ahora lo que hago aquí como si me estuviese devolviendo o a las 7 pero para mí quién es su mire quién es su recuerde que v es x a la 4 menos 8 entonces esto me va a quedar simplemente x a la 4 menos 8 elevado a la 7 sobre sobre 7 más una constante de integración que esto que está aquí en realidad yo lo puedo escribir como un séptimo de quien de x a la 4 menos 8 elevado a la 7 más una constante de integración y listo hemos resuelto la integración usando el método de sustitución y listo ahí no tengo nada que hacer simplemente ese sería la respuesta veamos un segundo ejercicio si este que tiene raíz segundo problema nos dicen que resolvamos esa integral que vemos allí esta integral no se puede resolver de manera directa eso así como está no lo podemos resolver tengo que aplicar integración por sustitución ahora uno se pregunta cuál sería una sustitución apropiada que yo debo emplear allí recuerde que la sustitución que hagamos siempre va a ser la función interna de la composición porque el integrando siempre voy a tener una composición de funciones sí entonces cuál sería esa composición que yo debo tener presente por ejemplo el 2 zeta por de zeta que está por fuera eso no hace parte de la función interna pero miren que aquí tengo una raíz el zeta cuadrado más uno está dentro de una raíz para mí esa sería la función interna entonces tengo que empezar por ahí por ejemplo yo yo puedo decir sea o igual zeta cuadrado más uno ahora tengo que tener presente que yo tengo que resolver la integral con respecto a la variable zeta recuerdo que recuerde que el diferencial de zeta me indica a mí con respecto a qué variable debo integrar teniendo en cuenta eso entonces vamos a aplicar el paso 2 vamos a derivar esto la derivada de u va a ser la derivada del lado derecho pero la derivada del lado derecho como a mí me interesa la derivada o resolver la integral con respecto a zeta entonces voy a integrar lo que está a la derecha con respecto a zeta si usted integra esto con respecto a zeta aplicando la regla cadena esto hace 2 zeta por de zeta entonces si usted se da cuenta el 2 zeta por de zeta me aparece en el numerador como se puede dar cuenta miren que 2 zeta por de zeta sería esta parte de aquí eso quiere decir que esa integral yo la puedo plantear o la puedo resolver de la siguiente manera va a ser la integral de quien de 2 zeta por de zeta pero recuerde que 2 zeta por de zeta ahora va a ser mi vídeo y esto que está aquí divide a a la raíz cúbica de quien de zeta cuadrado más uno lo recuerde que zeta cuadrado más uno miren quién es zeta cuadrado más uno para mí va a ser u entonces aquí me va a quedar a raíz cúbica de 1 y ese integral es un integral que podemos resolver empleando lo que hemos aprendido en el primer vídeo miren que aquí tengo la raíz cúbica de u pero la raíz cúbica de uno la puede expresar de esta forma no la integral de u sobre la raíz cúbica de u recuerde que la raíz cúbica de u es lo mismo que tener se sobre entiende que aquí tengo uno invisible lo mismo que tener un elevado a la un tercio o sea que aquí me va a quedar un elevado a la un tercio que podemos hacer que podemos hacer allí nuevamente podemos aplicar una de las propiedades de la potenciación que aplicamos en uno de los problemas que resolvimos en el en el primer vídeo si miren que ese u yo lo puedo subir al numerador empleando esta propiedad por ejemplo a la menos n es igual a 1 sobre a la n si usted se da cuenta yo estaría aquí pero yo puedo pasar de derecha a izquierda eso quiere decir que ese integral que vemos aquí yo lo puedo escribir de esta forma la integral de u elevado a la menos un tercio por de 1 y aquí puedo aplicar ya la integral de una potencia tomando en cuenta de que m va a ser menos un tercio si aplicamos la integral de una potencia debemos sumar una unidad al exponente entonces esto que está aquí va a ser igual a un elevado a la menos un tercio más uno sobre menos un tercio más uno más una constante de integración pero cuánto es menos un tercio más uno menos un tercio que le sumó uno es lo mismo que tienen tres por uno tres menos uno que es la parte de la izquierda sobre aquí yo le puedo poner una unidad tres por uno tres o sea que esto va a ser tres menos uno en dos o sea que esa operación de los del exponente resulta en dos tercios o sea que esto que está aquí va a ser un elevado a la dos tercios sobre dos tercios más una constante de interés aquí aplicamos la orejita se sobreentiende que aquí tengo un uno invisible entonces al final me queda esta operación uno sobre dos tercios si usted se da cuenta el dos tercios está completo pero el dos tercios está completo en el denominador pero en el numerador está incompleto usted lo puede completar no uno sobre uno sobre dos tercios y esto es aplicar la orejita en que consiste la orejita el producto de los dos extremos uno por 33 sobre el producto los dos del medio y uno por dos dos eso quiere decir que esto que está aquí yo lo puedo escribir como tres medio de quien de un elevado a la dos tercios más una constante de integración pero que esto esté elevado a la dos tercios yo lo puedo escribir como una como una raíz entonces esto que está aquí yo lo puedo escribir como tres medio de quien de la raíz cúbica de un cuadrado más una constante de integración ahora me devuelvo recuerde que hubo recuerde que lo puedo transformar usando la expresión inicial recuerde que hubo es z cuadrado más uno entonces esto que está aquí yo lo puedo reescribir de esta forma no esto va a ser tres medios de quien de la raíz cúbica de un cuadrado pero en mi caso un cuadrado va a ser z cuadrado más uno elevado a la 2 más una constante de integración y listo de esa manera nosotros podemos resolver esa integral que de manera directa no podríamos resolver hagamos 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 otro por ejemplo miren esto ubicar aquí un ojito en blanco y vamos a resolver este problema para resolver ese problema me tocaría resolver el binomio que ese binomio que tengo aquí por ejemplo este que tengo aquí y resolver ese binomio los términos que resulten allí me tocaría multiplicarlo con este que está aquí y cuando lo multiplique es que ya yo puedo resolver la integración pero bueno eso eso es una manera de hacerlo pero como ya conocemos la integración por el método de sustitución simplemente basta con que yo sepa aplicar el método haciendo un cambio de variable entonces miren cómo lo podemos hacer vamos a orar aquí entonces esto que está aquí me va a quedar de la siguiente forma por ejemplo pues recordemos que mi uso siempre la función interna miren que aquí tengo una función en el binomio tengo una función que está adentro y lo que tengo afuera es el cuadrado sí entonces mi candidato a ser un va a ser la función interna es decir sea u igual x cuadrado más 12 x menos 3 ahora voy a derivar con respecto a la variable que me interesa como yo tengo que resolver esta integral con respecto a la variable x entonces la derivada de un mini quien va a ser derivamos esto va a ser 12 x más 2 y eso con respecto a x recuerde que cuando yo derivo lo que me resulta ser el complemento de la integral principal pero miren que el complemento ya tengo el de el dx pero aquí aparece x más 1 por lo tanto tengo que seguir a cuando esos eso sucede tengo que seguir manipulando la parte geográfica por ejemplo aquí fácilmente yo puedo decir que en el paréntesis yo puedo extraer como factor común 2 si si sacamos factor común 2 esto no va a quedar x más 1 por dx y ahí aparece el x más 1 que me completa el ejercicio pero ese 2 que está ahí no hace parte del complemento de la integral como más simplemente entonces lo pasamos a dividir y me queda que de un medio es lo mismo que tener x más 1 por dx ahora el x más 1 por dx ya se lo tengo miren quién es el x el x más 1 por dx sería esta parte de aquí por lo tanto es integral yo la puedo resolver o la puedo plantear de la siguiente manera esto va a ser la integral de quien de x cuadrado más 2x menos 3 pero recuerde que x cuadrado más 2x menos 3 para mí va a ser u o sea que alguien va a quedar u al cuadrado que multiplica a x más 1 por dx lo recuerde que x más 1 por dx para mí va a ser de u medio se sobre entiende que aquí tengo un 1 invisible por lo tanto empleando las propiedades de la integral indefinida yo puedo sacar el 1 medio si nosotros sacamos el 1 medio entonces me queda esta operación un medio de la integral de un cuadrado por de u y esa integral es una integral de tabla que podemos resolver empleando la integración de una potencia esto que está aquí es lo mismo que hacer un medio de quien cuando todo hacer un medio la integral de un cuadrado sería un tercio de igual a 3 más una constante constante e integración ahora me devuelvo quien es quien sería un recuerde mire quién es un aquí lo tengo esto va a servir entonces esto que está aquí me va a quedar como un medio de un tercio de igual a 3 en mi caso sería x cuadrado más 2 x menos 3 muy bien más una constante de integración al final esto que está aquí sería un medio por un tercio sería un sexto de x cuadrado más 2 x menos 3 por recuerde que eso está elevado a la 3 elevado a la 3 más una constante de integración de integración de esa manera hemos resuelto la integral que queríamos desde un principio si esa era la integral que queríamos resolver desde un principio de de la misma manera que hemos hecho con estos ejercicios podemos resolver cualquiera de los que vienen de aquí en adelante así que bueno la idea es que sigamos manipulando estas cuentas por ejemplo este ejercicio vamos a ubicar una hojita en blanco y tenemos ahora ese mismo ejercicio entonces así como tengo planteada la integral es como complicada de resolverla lo que vamos a hacer ahora es básicamente realizar una sustitución porque así como estaba planteado el problema es muy complicado si entonces debemos aplicar el método de sustitución como vamos a plantear ahí el método de sustitución bueno lo podemos plantear de la siguiente manera miren recuerde que tengo que tomar un 1 ahora aquí solución el look vamos a plantear corresponde exactamente a la función interna a la función interna de la composición miren que es fácil ver quién sería la función interna no para mí la función interna en este caso va a ser x cuadrado más 4x menos 5 una vez que yo identifico el u tengo que proceder a derivar pero la derivada de esto tengo que analizar que estamos queremos resolverla integral con respecto a la variable x o sea que el lado derecho cuando yo derivo con respecto a x me queda 2 x la derivada de x cuadrada de 2 x la derivada de 4 x es el 4 y la derivada de 5 es 0 porque es una constante recuerde que la derivada una constante es 0 y me queda aquí la derivada interna que sería de x pero si usted se da cuenta el 2 x más 4 no hace parte del complemento de la integral principal tengo que hacer un proceso adicional cuál sería ese proceso adicional bueno si usted se da cuenta el complemento de la integral principal cuál va a ser el complemento de 7 no x más 2 por dx entonces si usted se da cuenta en la derivada de u yo puedo del lado derecho del signo igual yo puedo sacar factor común 2 si nosotros sacamos factor común 2 aquí me quedaría simplemente x más 2 por dx y aquí aparece el x más 2 por dx eso sí es lo que corresponde al complemento de la integral protagonista o de la integral principal entonces ese 2 no puede ir ahí simplemente lo pasamos a dividir y me queda x más 2 por dx teniendo en cuenta esto entonces quiere decir que esa integral que ustedes ven allí yo la puedo plantear de la siguiente manera x más 2 por dx pero miren quién es x más 2 por dx en término de la variable que hemos tomado es de un medio por lo tanto en el numerador voy a poner aquí de un medio sobre x cuadrado más 4 x menos 5 pero recuerde que x cuadrado más 4 x menos 5 fue lo que yo llamé inicialmente u entonces aquí me va a quedar u elevado a la 5 tercios aquí se sobreentiende que tengo un 1 invisible por lo tanto empleando las propiedades por lo tanto empleando las propiedades de la integral indefinida yo puedo sacar el 1 medio no si sacamos el 1 medio esto me va a quedar un medio de la integral de u sobre u elevado a las 5 tercios y si usted se da cuenta este es un integral parecida a la que hemos venido resolviendo en las en la en los ejercicios que resolvimos del primer vídeo y creo que también este contexto lo aplicamos en el primer ejercicio que hicimos para este segundo vídeo vamos a aplicar las propiedades de la potenciación su elevado a las 5 tercios yo lo puedo subir al numerador si lo subimos al numerador esto lo puedo ver como un medio de la integral de king de u elevado a menos 5 tercios recordemos que si yo lo voy a subir el cambio de signo con respecto a un porque cambia de signo porque la misma propiedad me lo dice que cuando yo tengo 1 sobre a la n es lo mismo tener a elevada a menos n si a elevar a menos n y aquí simplemente basta con que yo aplique la integral de una potencia tomando en cuenta de que viene para este contexto va a ser menos 5 tercios a ese menos 5 tercios le voy a sumar una unidad porque estamos aplicando la integral de una potencia esto que está aquí sería básicamente un medio de king bueno cuál sería la integral de u elevado a menos 5 tercios recuerde que eso va a ser un elevado a la menos 5 tercios más 1 sobre menos 5 tercios más 1 más una constante de integración entonces esto que está aquí va a ser básicamente un medio de aquí va a ser básicamente un medio de king una que me va a quedar u elevado a menos 5 tercios más 1 3 por 1 3 3 menos 5 eso me daría menos 2 tercios entonces aquí me quedaría menos 2 tercios sobre menos 2 tercios más una constante de integración aquí aplicamos lo que conocemos como este la orejita entonces esto que está aquí yo lo puedo escribir como un medio de quien va a ser menos 3 medio cuando te aplica la orejita eso da menos 3 medios eso voltea me queda u elevado a la menos 2 tercios más una constante de integración que al final esto es lo mismo que tener aquí lo voy a poner menos 3 cuartos de u elevado a u es la expresión inicial no que sería en mi en mi contexto x cuadrado más 4 x menos 5 elevado a la menos 2 tercios más una constante de integración y listo hemos resuelto el problema que queríamos plantear y que queríamos resolver acá tenemos otro problema este este quinto es parecido a lo que hemos realizado a los ejercicios anteriores veamos si tenemos por aquí un modelo diferente miren este la exponencial vamos a hacer este aquí tenemos la exponencial un ejercicio que que también va a ser importante que lo sepamos que lo sepamos resolver que tengo yo a la mano cuando tengo cuando me hablan de la integral de la exponencial si usted se va a la presentación a esas propiedades que mencionamos en el primer vídeo por ejemplo lo único que yo sé de la exponencial es que la integral de a la x esta propiedad aquí la voy a resaltar la integral de a la x por dx sería a la x más una constante de integración es lo único que yo sé entonces la idea es que yo aplique esta propiedad pero como la puedo aplicar bueno vamos a vamos a ir a la pizarra vamos a ahorrar esta parte de aquí vamos a ahorrar esto y voy a llevar la propiedad vamos a llevar la propiedad aquí y la ponemos ahí de ladito es la que yo tengo que aplicar entonces para poder aplicar esa propiedad lo que tengo que hacer aquí es hacer una sustitución miren que la sustitución que yo tengo que hacer en este caso va a ser la siguiente vamos a poner aquí solución solución no sé yo puedo decir aquí sea o igual 8 x esa es la solución que yo voy a hacer entonces cuando yo dirigo esto esto va a ser que la derivada de u va a ser la derivada de esto pero con respecto a que va a ser 8 por dx entonces cuando usted se da cuenta cuando usted reescribe la integral en términos de la de la variable que hemos que hemos tomado aquí en esa en ese integral el complemento no me dice que es 8 por dx nada más aparece el dx por lo tanto ese 8 que vemos allí no tiene nada que hacer simplemente lo paso a dividir y me queda de un octavo es igual a dx entonces este integral yo lo puedo reescribir de la siguiente manera sería la integral de quien de a la 8 x pero miren que mi 8 x es lo que yo he llamado inicialmente como u entonces aquí me queda a la u por dx pero recuerde quién es de x ahora mire x en términos de la nueva variable va a ser de un de un octavo eso quiere decir que aquí se sobreentiende que tengo un mundo invisible entonces yo puedo sacar el un octavo si sacamos aquí un octavo entonces aquí me queda la integral de que de a la u por de u y esa entera le de tabla entonces ya puedo aplicar ya puedo aplicar esta propiedad que vemos aquí ya puedo aplicar esa propiedad miren que la propiedad es la misma sino que aquí tengo en términos de x y acá la tengo en términos de u que es la variable que yo acabo de aplicar entonces esto que está aquí simplemente va a ser un octavo de la integral de a la u que por definición va a ser ea la u más una constante de integración ahora me devuelvo pero para mí quién es u miren que para mí u es 8 x entonces esto va a ser simplemente un octavo de a la 8 x más una constante de integración y listo miren que es integral así como la teníamos inicialmente no era fácil resolverlo si teníamos que aplicar un método de integración en este caso una sustitución apropiada de tal manera que me permita reescribir la integral de una manera más fácil que salga una integral como la que veníamos resolviendo en el primer vídeo y en el primer vídeo nos regresamos bueno acá también el 7 es parecido al anterior y vamos a resolver por lo menos dos dos ejercicios más vamos a resolver este que está aquí bueno este tema sumo vamos a resolver este y vamos a llevarlo a la pizarra digital como por aquí una hoja en blanco de qué manera puedo resolver ese ejercicio también miren este ejercicio que vemos aquí yo lo puedo plantear de la siguiente manera miren tenemos que buscar unas una sustitución apropiada por ejemplo yo puedo escribir esta solución por ejemplo yo puedo decir sea u igual la función interna que en mi caso va a ser tema azul va a ser tema azul entonces cuando yo derivo mi vídeo entonces todo va a ser de t y mire que la función interna la función digamos el complemento de la integral protagonista este por de t pero aquí nada más parece que no hay ningún problema simplemente basta con que yo en la ecuación de arriba de pgt y me va a quedar una ecuación en término de u si entonces yo podría hacer esto sin ningún problema miren este integral que tengo aquí yo lo puedo recibir como la integral de quien de la raíz cuadrada de t más 1 pero recuerde que t más 1 va a ser en mi caso y me hace falta esto de deportes de t pero en la sustitución que yo he tomado nada más aparece de t o sea me faltaría una t pero esa t miren como yo la puedo encontrar miren yo la puedo encontrar aquí por ejemplo si yo aquí de pjt esto me va a quedar que te yo lo puedo escribir como o menos o menos 1 entonces ya encontré quien va a ser mi t entonces emite simplemente va a ser va a ser t pero miren que esté aquí va a ser o menos 1 por dt pero miren quién va a ser mi de t en término de la variable que hemos que hemos colocado en términos de la variable sería de u entonces aquí me va a quedar de u y esa integral como te la ven ahí ya es más fácil que el anterior entonces esto que está aquí simplemente bastamos que yo lo reescriba de la siguiente manera la integral de la raíz cuadrada de u recuerde que hubo yo lo puedo escribir como un elevado a un medio que multiplica a un menos uno por de u este integral que vemos aquí la podemos aplicar aquí la propiedad distributiva que es lo mismo que hacer la integral de que de u a la un medio por un menos o a la un medio por uno todo eso con respecto si miren que hicimos hemos aplicado distributiva este señor con este y este señor con esto al final me va a quedar esto no esa integral sería la integral de u a la un medio por un es lo mismo que tener un elevado a la tres medios se deja la misma base y se suman los exponentes se sobreentiende que aquí este u tiene como exponente uno invisible dejó la misma base sumamos los exponentes un medio más uno es lo mismo que tener tres medios si menos o elevado a los medios y esto con respecto aquí me queda la integral de una diferencia empleando las propiedades de la integral indefinida recuerde que la integral de una diferencia de funciones en la diferencia de las integrales por lo tanto esto que está aquí lo voy a vamos a copiarlo de este lado para que me quede más espacio esto lo puedo ver como la integral de u elevado a la tres medios por de u menos la integral de u elevado a los medios por de u entonces esas integrales las podemos resolver ya son integrales inmediatas que podíamos que podemos resolver de aquí en adelante y no no debe haber inconveniente porque ya de aquí en adelante es consecuencia de todo lo que hemos venido conversando sí entonces aquí aplicamos la integral de una potencia entonces aquí me queda u elevado recordemos que es tres medios más uno aquí me queda tres medios más uno sobre tres medios más uno menos la entrena integral de igual a 1 Kenny que sería a 1 medio más 1 sobre 2 medio más uno más una constante de integración entonces esto que está aquí va a ser igual cuánto es 3 medio más uno aquí me va a quedar dos por 1 2 más 3 5 entonces aquí me va a quedar u elevado a las cinco medios sobre cinco medios menos u elevada a la un medio más uno que es lo mismo que hacer u elevado a la tres medios sobre tres medios más una constante de integración esto que está aquí yo lo puedo ver empleando la orejita aquí tengo un invisible aquí tengo un invisible cuando te aplica la orejita es lo mismo que hacer dos quintos de un elevado a las cinco medios menos dos tercios de un elevado a la tres medios más una constante de integración ahora me devuelvo para mí que eso recuerde que mi hub yo lo he llamado vivo es de más uno entonces esto quiere decir que esto que está aquí yo lo puedo escribir como dos quintos de u pero en mi caso u va a ser de más uno elevado a las cinco medios menos dos tercios de u que sería de más uno elevado a la tres medios más una constante de integración yo lo puedo dejar así o lo puede escribir también así recuerde que el de más uno elevado a cinco medios yo lo podría escribir como la raíz cuadrada de temas uno elevado a la cinco y el tema es uno elevado a la tres medios yo lo puedo escribir como la raíz cuadrada de temas uno elevado a la tres entonces eso es muy importante empleando la la relación que hay entre la potenciación y la radicación sí que también son operaciones inversa al igual que la derivada y la integración y hagamos un último ejercicio para finalizar esta primera parte o esta segunda parte más bien de la de la temática que hemos venido estudiando vamos a realizar este problema que tiene una función trigonométrica miren que ese integral que vemos allí así como la tenemos planteado es complicado resolverla no tenemos que hacer así como está no lo puedo resolver tenemos que aplicar un método de integración en este caso sería la integral por sustitución la cual me va a permitir reescribir reescribir la integral de una manera más sencilla y esa es el proceso de integración lo podemos aplicar de la siguiente forma por ejemplo vamos a poner aquí solución 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 por ejemplo yo puedo decir sea u igual seno voy a coger que miren que el 5 es como la función externa está por fuera y la interna no se sería el seno entonces yo puedo decir que voy a llamar que hubo para mí va a ser seno de t entonces la derivada de un quien sería la derivada de un sería la derivada del seno pero la derivada del seno es coseno de t por dt por la derivada interna y miren que aquí tengo coseno de t por dt y el coseno de t por dt sería el complemento que hace falta la derivada para complementar la integral la integral la integral principal de acuerdo a la sustitución que yo haga teniendo en cuenta esto entonces miren cómo me va a quedar este integral esto va a ser igual a la integral del seno pero recuerde que el seno para mí es u o sea que al final me queda u a la 5 por coseno de t por dt pero recuerde que el coseno de t por dt con base a la variable que hemos planteado va a ser de u y miren cómo me queda esta integral me quedó muy sencilla es una integral de una potencia empleando la propiedad de la integral de una potencia ya yo puedo resolver este integral que está aquí miren que con la con el cambio variable que hemos implementado me quedó una integral inmediata que se puede resolver sin problemas en cambio la integral que tenía inicialmente era muy complicada de hacerlo entonces aquí simplemente basta con que yo aplique la integral de una potencia es decir la integral de bola 5 sería u a la 5 más 1 sobre 5 más 1 más una constante de integración o sea que esto al final va a ser igual a 6 sobre 6 más una constante de integración ahora me devuelvo pero para mí quien es u recuerde que u es seno de t o sea que aquí me va a quedar simplemente seno de t elevado a la 6 sobre 6 más una constante de integración y el seno de t elevado a la 6 es lo mismo que hacer el seno de t elevado a la 6 sobre 6 más una constante de integración y listo hemos resuelto la integral que queríamos que queríamos plantear si de esa manera tenemos la integración por el método de sustitución de esa forma nosotros siempre debemos plantear este método o esta técnica de integración con el objetivo de que cuando yo me encuentre con una integral que de manera directa yo no pueda plantear no se pueda resolver entonces tengo que aplicar algún método de integración en este caso tengo que aplicar integración por el método de sustitución a veces el método de sustitución no me va a servir entonces aparecen otros tipos otros métodos que yo también debo emplear y son los que vamos a estudiar de aquí en adelante ahora viene el método de integración por parte y también vienen otros tipos de métodos como la integración por el método de sustitución trigonométrica fracciones parciales de composición de expresiones racionales o sustituciones diversas etcétera etcétera listo espero que con estos ejemplos o estos modelos pues tengamos presente cómo resolver la integración por el método de sustitución hasta luego